Será este fin de semana cuando se ha dado a conocer el balance completo de las afectaciones por Ivo en Mazatlán, así lo anunció el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Reconoció la tardanza en el informe, sin embargo sostuvo que luego de haber realizado una gira por la zona rural del municipio, se cuenta con un registro puntual de los daños, lo que permitirá presentar una información más detallada para gestionar los apoyos ante las instancias correspondientes. Este fin de semana vamos a dar un balance completo y además tuvimos la oportunidad de llegar a lugares olvidados prácticamente. Hay algo que yo quisiera comentar, cada vez encuentro más escuelas de preescolar y de primaria en condiciones de falta de dignidad para los niños. Y es algo que me preocupa muchísimo. Nosotros destinamos para este año 20 millones de pesos para un trabajo que realmente no compete al ayuntamiento, pero sí nos preocupa porque son nuestros hijos, nuestros nietos. En cuanto al recorrido realizado junto a funcionarios municipales por la zona rural, señaló que las mayores afectaciones han sido en los caminos vecinales, dificultando el acceso para al menos 10 comunidades visitadas. Estuvimos en muchas comisarías, en algunas sindicaturas, precisamente a raíz del problema de la tormenta tropical Ivo. Las condiciones allá son muy diferentes a la zona urbana. Allá el problema más grave son los caminos. Entonces hicimos algunas partes, están intransitables. Lo que hicimos fue hacer un inventario de toda la problemática que hay y conjuntamente con los directores de obras públicas, de todos, ir planeando los tiempos para dejar los caminos y que puedan ser bien utilizados. Benítez Torres indicó que además los planteles educativos se encuentran en rezago en las sindicaturas, por lo que anunció que buscará ampliar el presupuesto que su administración ha destinado a mejoras en escuelas del nivel básico de 20 a 30 millones de pesos para el 2020. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.